Buenas ¿Qué tal? Encantada ¿Qué tal? ¿Aquí? ¿A la sala de junta? Acabamos algo domingo ¿Y bien, no? Sí, bien, bien, bien Me estaba contando que cuando yo empecé a ser profesora oficial, digamos, de instituto ¡Ah! Ya serán viejos, ya serán abuelos No persiguen El 25 de marzo Lo que no tiene El 25 de marzo Los abuelos no, ellos estaban con... Los abuelos no, ellos estaban con... Los abuelos muertos y los chavos ¿Ya apuntaban maneras cuando eran los tuyos? Sí, pues estamos Y los... Los hermanos le llamaban a los de los palacios como... Pero el conserje que no era muy prudente que digamos Cuando eran menos cinco o menos diez eran seis Antes de eso... Pum, pum, pum... Llamaban a la clase a alguien y decían No me acuerdo de ellos de los palacios 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 Bueno, pero vamos ya. Gracias por la atención. ¿Estás cagando a Albetti? ¿Cómo estás enterando? ¿Cagando a Albetti? ¿Cagando a Albetti? Lo estaba viendo en Almería, allí entre bastidores, que decíamos, ahora se dice entrecadas. Sí. En silencio. ¿Está usted viendo eso? Es un partido complicado, y... ...es una verdad de ventas con su amor. Acaba de Albetti. Es un deporte total. Es un deporte total. María, en los palacios no habías estado actuando, ¿no? En los dos, un año, me quedé con estos 11 años. Y me dijo, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Doña María, ¿qué has visto aquí? ¿Vengo a saco con él? ¿En mi dieta? Me refiero absolutamente a mí. Bueno, ¿qué te cuenta de tu mujer? ¿Qué tuvo madre? ¿Cómo? 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 ¿Por ejemplo, Cádiz? ¿Qué pudo hacer un día, en cambio? ¿Qué pudo hacer un día? ¿Qué pudo hacer un día, en cambio? ¿Qué pudo hacer un día? ¿No? ¿Qué pudo hacer un día, en cambio? ¿Ya leo? Vamos a disculparlo, porque lo había asistado a la gente ¿Hue molido? ¿Hue molido, oye? ¿Hue molido? ¿También, hombre? ¡Dale, dale! Estamos bien conocidos ya todos. Y siguen manteniendo la filosofía de los grupos cooperativos. Además, él es de Utrela, pero él es... ¿Ya está ahí? ¿De Utrela? Es que soy una mezcla. Sí, sí, ya se ve. Soy una mezcla. Sí, gracias. Esto es importante. No se llama exactamente Jesús. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se llama? La Mujer Valiente. No, pero el ciclo es la palabra a escena. La palabra a escena. Ese es el foro. Y el título de tu conferencia, de tu charla, de lo que vamos a hacer. María Galiana, una mujer valiente. Como tú sabes. Eso lo hemos puesto. Me dijiste que te pareció bien. Tú eres una mujer valiente. Sí. Pero en realidad el ciclo es la palabra a escena. A escena, sí. A escena, sí. Las personas que... Siempre ha pasado unos ratos... No había dueñas, fue la que pasaron. Ahí parece que pasaron. Concentra en su papel. Ya el caballero molal estaba allí. Le estoy contando que esto es tan bonito que... Bueno, habrá que recibirla a ella como se merece. El pueblo, ¿no? Con toda la institución. Con toda la institución. Vamos a usarlo usted. Sí, claro. Y además... Está... Hay mucha luz. Estás a todos los amigos. Estás a todos los amigos. Estás a todos los amigos. Estás a la biblioteca. Estás a todos los tres hermanos. Estás a todos los tres cuartos. Consta que son de allí también. Y siempre se dice todo entero. Sí, efectivamente. Los Palacios de Villafranca, desde luego. En agradecimiento a la invitación de este excelentísimo ayuntamiento de los Palacios de Villafranca. Espero volver en otra ocasión. Y ojalá que sea para actuar en teatro o en los hospitales de la poesía. Con el mayor cariño y admiración, María García. ¡Se ve muy bien! Está, de ver, vamos. Tiene que ser bastante... …a de que se la enseñara. ¡Felidale, espero que la la lengua! ¡Suelientes, frutas! ¡Parecum! ...a la lengua de gloria... 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 ¡Mira María! ¡Uuuh! ¡Esto son, esto son los Andelofals! de los palacios, lo que pasa es que esto lo cortan así y esto maduran rápido, eso no es, estos son tomates y esta marca es la marca protegida, nosotros conseguimos que la marca tomate de los palacios sea una marca protegida, tenemos una asociación de productores y esto es un chaval de los palacios que ya montó una empresa, él es nieto de agricultor, hijo de agricultor y es químico y él cogió el tomate cuando madura primavera y esto es mermelada de tomate, que es rica la mermelada de tomate, y mermelada de tomate verde con el queso, con el queso fin, con el queso fin, con el queso fin, con el queso y esto es de tomate verde? de tomate verde? de tomate verde? Enrique Sánchez, el chef de Canal Sur, lo saca mucho en la receta y en sus libros cuando Bueno, María Galeana, bienvenida a los palacios. Bueno, ha cambiado usted la alfombra roja de hoy del Palacio de Congresos y Exposiciones con la entrega de los premios joyas por estar en el Teatro Municipal, pero arropada de un público ansioso por conocer las cosas que nos tiene que contar María Galeana, de la vida, de su profesión como profesora, pero también la lucha que has tenido a lo largo de tantos años. Bueno, pues sí, yo, la verdad, me gustan mucho los pueblos, siempre me han gustado. Tanto es así que recuerdo que cuando saqué las oposiciones, porque yo fui interina, claro, un tiempo, como todo el mundo, o sea que las oposiciones pedí dos hermanas en vez de Sevilla Capital, que había plaza, porque prefería un pueblo y fue el primer año, primero donde estuve, en el año 74. Y hoy, pues bueno, hay un acontecimiento social, cinematográfico muy importante, que es la entrega de los premios joyas, ante lo que yo, la verdad, no tengo el más mínimo interés. Porque, bueno, realmente yo ya no hago cine, porque ni yo ni muchísima gente como yo, porque realmente hay posibilidades para mucha gente nueva, gracias a Dios, que van entrando en la profesión y otros que ya, pues no, nos vamos quedando y ya está, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, que ese no es mi mundo, ni lo va a ser nunca, porque yo, otra cosa no, pero glamour, lo que se dice glamour, no sé ni lo que es. Bueno, yo tengo seguramente una cosa muy rara, hoy en día, es que me gusta trabajar, eso es muy difícil, trabajar en general, siempre me ha gustado. No es que yo sea una persona activa, no, porque soy muy floja, no, 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 pero no dejo nunca de tener un trabajo, cualquiera que sea, ¿no? Bueno, quiero decir que un trabajo puede ser guisar también en mi casa para tanta gente, que yo he tenido cinco hijos, soy hija única, me llevé mis padres a mi casa, o sea, que diez personas éramos todos los días. No me refiero a eso, me refiero al hecho de levantarte por la mañana y tener algo que hacer concretamente, yo para eso soy muy aficionada. Pero usted sigue, con 87 años, sigue haciendo teatro, sigue haciendo recitales de poesía, sigue haciendo televisión, esa fuerza de donde sigue leyendo mucho, porque usted dice que su vida ha sido la lectura prácticamente. Sí, sí, pero yo creo que es muy importante que no me contemplo, lo digo claramente, y eso es una cosa de la que yo me vanaglorio. Sin ir más lejos, esta mañana, esta mañana, este amanecer, por lo que sea, porque ayer comí más de la cuenta, porque no sé qué, porque me cargué, por lo que sea. Tenía un dolor de estómago de campeonato, qué barbaridad, una gastritis esa fuerte, fuerte, que se te pone el estómago aquí, con la hernia de hiato aquí, horrible. Y yo, vamos a ver, vamos a ver cómo va el día de hoy, voy a quedarme sin comer, que es lo que he hecho. Y se quedó. Pero no se me pasó por la cabeza llamar, por ejemplo, a Jesús Vigorre y decirle, Jesús, me he levantado fatal, no voy a poder ir. Yo entonces me quedé, me duché, me vestí, esta mañana, porque después iba a ir con unas amigas a tomar café, que suelo ir todos los días. Y de pronto, en fin, lo pasó muy bien. Y entonces me puse así, en un sillón, con las piernas estiradas. Se me fue pasando, se me fue pasando. Me tomé dos o tres buchitos de té, nada más. Y digo, pues me voy a ir a tomar café. A las once y media me fui. Y mis amigas, ¿quieres café? No, por supuesto, una menta poleo. Y dije, pues mira, a lo largo del día la cosa se ha ido mejorando y nadie, excepto ustedes, porque se lo estoy contando aquí en confianza sin que nadie se entere. María, a Utrera, el Teatro de Utrera ha tenido la oportunidad de ir en varias ocasiones a los palacios. Es la primera vez que va a visitar el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández. A la gente le va a encantar, pero sobre todo le va a encantar al público que está ya allí, ansioso, esperando escuchar las palabras de María Galeana. ¿Qué recuerda de cuando paseaba, bueno, cuando pasaba por los palacios, por esa recta que usted decía? Usted compraba frutas en el Palenque cuando iba camino de las playas de Cádiz, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Yo es que he veraneado muchos, muchos, muchos años en Cádiz. Porque una tía mía, llamada igual que yo, yo me llamo igual que ella, claro, María Galeana, hermana de mi padre, era inspectora de enseñanza primaria. Y su destino fue Cádiz durante mucho tiempo. Con lo cual, tanto mis primas como yo íbamos a casa de mi tía, que era por supuesto teresiana y naturalmente soltera. Íbamos a casa de mi tía meses, porque entonces nos daban las vacaciones en junio y hasta octubre nos empezaba el colegio. Pero pasábamos tres y cuatro meses. Y en cuanto tuve el carnet de conducir, que fui de las primeras, yo creo que en Sevilla, tuve el carnet de conducir en los años 60, hace más de 50 años, yo tenía un 1.400 B con el cambio de marcha debajo del volante. Debajo del volante, el asiento corrido, sin cinturones y sin nada. Ya entonces yo era ya una mujer, hecha y derecha, y tenía niños, y metía a todos los niños en el coche y vámonos a Cádiz. Porque claro, yo seguía teniendo esa querencia. Un íntimo amigo de mi padre, médico de cabecera de mi casa, se mató en una moto en esa recta de los palacios, Miguel García Posada. Y yo lo recordaba siempre, aunque yo era una chica joven cuando él le pasó ese accidente, mis tíos, por ejemplo, tenían un chalén chipiona, y yo iba de pequeña mucho tiempo, muchas veces también al chalén chipiona. Con lo cual para nosotros, los palacios, el palenque y la recta de los palacios, era lo más normal. Todavía no había la tendencia de ir a Chipiona por Trebujena, porque estaba muy mal la carretera. Siempre llegábamos o hasta Jerez o hasta el puerto. Después ya, desde que pusieron la autopista, que yo recuerdo haber inaugurado la autopista, que ha cumplido hace nada, 50 años. 50 años. Estaba yo, precisamente, en dos semanas, y después de una sección de evaluación que la hacíamos en una habitación como esta, en una sala de profesores, a las 6 de la tarde o a las 7, le dije yo a mis compañeros, entonces ya tenía un 1.500, en vez de 1.400, pero era igual, el 1.500 Versalles con el mando debajo. Le dije yo a mis compañeros, yo pongo mi coche, ¿quién más pone el coche para que vayamos 8 o 10 a cenar esta noche al Faro? A Cádiz que han inaugurado una autopista maravillosa. Entonces nos fuimos, pero cuando vimos que teníamos que pagar en el cruce de las cabezas, en Jerez, y el puente de Carranzá, que es que nos costaba casi mil pesetas, y a Cádiz, dijimos, oye, vámonos por la carretera vieja, vámonos otra vez por las torres a locas y el... De su trayectoria, ¿qué ha sido lo que más, de tantos premios que hemos obtenido, de predileza Andalucía, cuál es el que más recuerda, con más cariño y al que más estima le tiene? Pues mira, el que más estima le tengo es el premio al mérito en el trabajo, porque es el que yo de verdad estoy segura de él me merecido. Me lo dio el ministro Caldera, ministro de Zapatero era, ¿no?, de Zapatero. Y me lo dio en Sevilla, en la delegación del gobierno, fue una cosa, digamos, una entrega bastante íntima, porque se lo dio a Miguel Rodríguez Piñero, que entonces era presidente del Tribunal Constitucional, y a mí, y que era amigo mío desde que estábamos estudiando, el Derecho y yo, Filosofía y Letras. Y, aparte de su familia y la mía, los que cabían en el salón de la Torre Sur de la Plaza España, de Sevilla, no fue nada rimbombante, ni nada de fiesta, ni nada de nada, pero para mí es el premio, es la medalla de oro del trabajo, es la que verdaderamente tengo en más estima. Bueno, la película famosa fue Solas, por la que me dieron el Goya, que se hizo el año, o sea, 98, 99 se estrenó, en el 2000 nos dieron el Goya. Y, curiosamente, viene al caso de lo que hablábamos del cine, curiosamente desde entonces solamente he intervenido, sin protagonismo ninguno, pequeños papeles en dos películas, en 25 años, casi. Y ahora el teatro, ¿no? Hablar del teatro y de la humanidad. Yo, prácticamente, gracias a Dios, gracias a Dios, en esta profesión del teatro uno no se jubila, lo jubila uno a la salud. Mientras se tenga cabeza, se tenga memoria y se tenga posibilidad de hacer una función, en el teatro, gracias a Dios, siempre hay lo que se ha llamado toda la vida las características, que es la famosa actriz mayor, que hace eso de abuela, de tía, la última vez hecho incluso de amante antigua. Pero, bueno, ahí está, estamos trabajando. Empezamos muy bien, empezamos muy bien, con un aplauso, antes de abrir la boca, pues siempre es de agradecer. Buenas noches y bienvenidos en nombre de la Fundación Caja Rural de Utrera, que nos convoca un año más, una vez más, a este ciclo de la palabra escena, que nos ha permitido vivir y conocer, sobre todo, a personajes, como el año pasado recuerdo, con María Dueñas, que fue muy gratificante y fue un placer estar aquí. Volvemos en esta ocasión con una actriz muy querida, con una mujer muy valiente, como hemos puesto por título, y que justamente hace ahora 22, quizá, años, en una noche como esta, ya sabéis que se están celebrando los premios Goya, muy cerquita de aquí, a pocos kilómetros, en Fibes, en Sevilla, consiguió el Goya como mejor actriz de reparto por aquella excelente obra, más que película, una obra como fue Solas. Es María Galeana y vamos a conocer porque, justamente también, hace una semana, el sábado pasado, ella ha recibido todos los premios habidos y por haber, pero el sábado pasado recibía el premio Carmen del Cine Andaluz en Almería y, como ocurrió, está muy reciente, vamos a poner un vídeo de lo que allí dijo y, enseguida, estamos con María Galeana en la palabra a escena. Adelante, vídeo. Si la gente piensa que yo, María Galeana, soy como la abuela de Cuéntame, es que soy una atriz fabulosa, porque no me parezco como un huevo a una cataña. A la de Nia, a la doña Herminia de Cuéntame, yo me río y digo, qué grosero, Inicia. Y la verdad, bromas aparte, es que soy una gran trabajadora. Y a mi edad, que voy a cumplir los 88 en mayo, sigo al pie del cañón y me sigo levantando todos los días a las 7 de la mañana. López de la noche El verdadero premio para un intérprete es que no le falte el trabajo. Bien, pues ha llegado el momento de recibir a María Galeana. María, por favor. María Galeana. Siéntate aquí, María. Y ahora te van a poner en micrófono para que hablemos contigo. Buenas noches. Buenas noches. Y lo primero, agradecerte, hablaba yo de los Goya, que se están celebrando en Sevilla, ceremonia a la que te habrán invitado, por supuesto, y te habrán incluso pedido y rogado que vayas y, en cambio, has optado por venir a los palacios. Pues sí, porque, bueno, me han pedido que vaya a entregar también algún Goya a alguno de los premiados, pero yo estaba comprometida ya previamente para el día 11 de este mes de febrero en venir aquí. Eso es lo primero, que mi compromiso se cumple siempre. Y lo segundo es que prefiero estar aquí, en el pueblo. Me gustan los pueblos. Y lo tercero, y os voy a contar una anécdota a propósito, es que cuando a mí me dieron el Goya, el año 2000, pues esto fue un sábado, el domingo viajamos, mi marido y mis hijas y yo, que habíamos estado en la asistencia del Goya, vamos a ver, han asistido ellas, y volvimos de Barcelona a Sevilla y el lunes me fui a dar clase al instituto. Y entonces los alumnos, algunos, la mayoría no habían visto lo del Goya ni esas cosas, y algunos me dijeron, María, ¿es verdad que tú estás haciendo cine, que tú has hecho cine? Digo, pues sí. Y que te han dado un premio. Digo, pues sí, sí. Con ese glamour. Entonces yo le dije, pues ya veis, hay que ver. A pesar de todo, pues sí, también se conceden premios a personajes de mi estilo. Entonces está claro que hoy, allí en Sevilla, estará fantástico y habrá glamour que se masticará. Pero yo, como no tengo glamour, pues no tengo por qué estar. Pues sí, y nosotros agradecemos mucho que hayas podido venir porque está trabajando mucho, luego hablaremos de eso, de lo que es su vida ahora, pero que haya podido hacer este hueco para venir ante la invitación de la Fundación de Caja Rural de Utrera. Y además me recordaba muy bien el pueblo, este pueblo, cuando tú pasabas el camino de la playa, allí estaba el palenque, aquí estaba la recta. Me llevaba las cajas de melones del palenque. Ya se ha quitado, claro, como es natural. Y además yo creo que el pueblo ha cambiado muchísimo, para bien, claro, para mejor. Pero era un paso obligado hacia Cádiz y hacia toda esa zona de Trebujena, Sanlúcar, toda esa zona. La famosa recta de los palacios que hacíamos con el coche nos parecía que aquello era lo nunca visto, llena de eucaliptos a un lado y a otro. Las personas mayores sí se acordarán de esta historia. Pero después incluso ya no solamente para ir a Cádiz, sino que veníamos expresamente de Sevilla a comprar la caja de melones, que era no siempre para una sola familia. Veníamos dos amigas porque nos lo repartíamos, porque no podíamos con tanto. Y, por supuesto, por supuesto, los tomates, que es lo que se va a comprar aquí. Pero, en fin, para mí los palacios ha sido muy recordado, porque también cuando yo empecé a trabajar como profesora de institutos oficiales, ya con mi plaza de ganada por oposición, yo estaba en dos hermanas, me dieron la plaza de dos hermanas. Y entonces, en esa época, estoy hablando de los años 70, en los palacios no había institutos. Y entonces, los alumnos venían todos los días, dos hermanas, en un autobús. Y teníamos clase por la tarde y se volvían por la tarde. Empecemos por ahí. Tú, cuando llegaste al cine, ya tenías todas tus cotizaciones hechas a la Seguridad Social, y más que cumplidas porque habías trabajado toda tu vida en la enseñanza como profesora de Historia del Arte. Bueno, en realidad, fíjate, yo llegué al cine diez años antes de hacer Solas. Sí. El año 88, el año 88 hice mi primera película, digamos, como profesional, que fue Paso Doble, con José Luis García Sancho. Porque yo había hecho una película, había intervenido en una peliculita de unos alumnos que habían conseguido un dinero. Bueno, y aquello pues estaba, no tenía más remedio que haber sido dada de alta por la Seguridad Social, porque aquello no había más remedio que hacerla así. Y vinieron Juan Diego y José Luis García Sánchez a Sevilla buscando a una señora que hablara andaluz de verdad, no imitado. Cosa que entonces ya era muy revolucionaria, porque en esa época para trabajar en el cine o en la radio o en la televisión o donde fuera, pues el acento no se concebía. Había que aprender a hablar un castellano lo más de Valladolid o de Salamanca. Entonces buscaban esta señora que querían que hablase andaluz porque tenían una actriz, que a ellos les parecía muy bien, no sé quién era, por supuesto, que imitaba muy bien el andaluz, pero no se trataba. Esa fue mi primera película. Y a partir de ahí, entre el 88 y el 98, en esos 10 años, yo intervine en pequeños papeles casi en 30 películas. Entonces, claro, como José Luis García Sánchez me descubrió, esa es la verdad, y Juan Diego, a quien le debo estar en el cine y haber hecho todo lo que he hecho después, pues cada vez que hacía algo me llamaba. Entonces, seis o siete películas. Fui a Cuba con él haciendo Tirano Bandera, hice Transvía a la Malva Rosa, Suspiros de España y Portugal, La Noche Más Larga, dos o tres intervenciones en cosas de televisión, Yo una mujer, La mujer de tu vida, etc. Y a su vez, José Luis García Sánchez me recomendaba a amigos directores. Por ejemplo, yo una mujer, era una serie que hizo Concha Velasco y la dirigió Franco, Ricardo Franco, que me alegré enormemente, después se murió al poco tiempo, de haber trabajado con él porque era extraordinario. Pero claro, José Luis García Sánchez me recomendó a Fernando Trueba y hice un pequeño papel en Belle Epoque. Parece mentira, pero fíjate. Pero tú estuviste en una película oscarizada, en Belle Epoque. Fíjate, Vicente Aranda, por ejemplo, me llamó e hizo un pequeño papel en Libertaria. Yo era la madre superiora y tal y cual. Bueno, Jaime de Armiñán me contrató para una pequeña parte también en Juncal, que estaba haciendo entonces en Córdoba con Paco Raval y Carmen de la Maza. Yo era la tía, la tía de Paco Raval. Y después Jaime de Armiñán, a continuación, unos años después, me volvió a llamar para hacer El Palomo Cojo en San Lucas de Barrameda. O sea que yo prácticamente casi todos los años hacía tres o cuatro películas. Sí, pero tú tienes treinta y cinco. He contado las películas en las que... Ah, sí. Sí, sí. Ah, pues yo me alegro porque yo no me las sé. Treinta y cinco tiene. Ah. Treinta y cinco. Que antes también, yo creo que Andá de Paso Doble estaba Las Dos Orillas. Ah, con José Luis Gómez y Cierbollaín. Y Cierbollaín. Bueno, pero el caso es que tú empiezas a hacer cine incluso antes de hacer teatro profesional. Bueno, lo del teatro es otra historia. Porque yo lo primero, primero, primero que hice como atriz fue teatro. Primero en el colegio, por supuesto. Y tu primera descubridora fue la señora Paca, ¿no? No, la señora Pepa. La señora Pepa. La señora Pepa, que era la portera del colegio, pero no fue mi descubridora, fue mi primera fan. Porque yo... Ahora lo contamos, cuéntalo de la señora Pepa. Ahora lo contamos. Porque eso sí que fue tu primera intervención, ¿no? Exactamente. Yo era muy jovencita, muy jovencita. Pero después del colegio, a llegar a la universidad, como yo en el colegio vi que se me daba bien el asunto de la interpretación, pues yo me apunté. Ponían allí una lista, personas que quieran pertenecer al teatro español universitario, el TEU. Y yo me apunté. Y fue en el TEU donde yo hice mis primeros pinitos teatrales. Cuando terminé la carrera, ya no volví a hacer nada más. Incluso un año antes, porque había que hacer tecina y no sé qué y tal y cual. Y entonces me retiré del teatro. Y no volví a hacer teatro hasta 30 o 40 años después. Bueno, yo terminé la carrera en el 59, pues cuenta al 89, 30 años. Entonces, curiosamente, una vez vi un anuncio en el ABC, en el periódico, que decía, se necesitan actrices. Un anuncio de esos pequeñitos por palabras. Especialmente actriz mayor. Y yo que entonces ya tenía 50 y tantos años, dije, pues yo lo voy a probar. Ya estaban mis hijos criados y ya la cosa, para mí era mucho más fácil. Y entonces fui a un teatrito que había en Rodrigo de Triana, de un tipo que había estudiado en Londres y que había trabajado en Londres y que era un forofo del teatro, que había preparado un local. Había hecho incluso, yo creo que era carpintero teatral más que nada. Había hecho los bancos con diferentes alturas para que la gente se sentara. Yo calculo que habría como 100 personas. No, no llegaba a 100 porque en cada una de las dos partes había un pasillo en medio. De las dos partes de los bancos, vaya que cubrieran 50 o 40, 80 personas, 80 o 90 personas. Por supuesto, no había escenario, sino el mismo suelo. Hacíamos la función y preparaba los decorados. Su madre, que era modista, nos hacía un vestidito. Y yo para mí fue probarme a ver si al cabo de los 30 años que yo había hecho algo en el TEU, en el Teatro Español Universitario, yo era capaz de retener una obra de teatro entera con un papel largo. Y fue nada menos que el valentendido de Camus. Porque este señor que hacía ese teatro buscaba funciones de autores que se hubieran muerto hace 50 años para no pagar los derechos. Claro. Entonces, nos salíamos de Stringberg, Ibsen, todos los que se habían muerto. Fundamentalmente extranjerísimos, claro. Porque los de España, bueno, todavía estaba vigente, o sea, haría 40 años o menos que todavía vivía. Y de ahí, pues fue cuando yo pensé, digo, bueno, pues lo mismo voy a alguna prueba o algo del Centro Andaluz de Teatro que entonces acababa de crear, el CAT. Y realmente me hicieron una prueba para lo primero que ellos hicieron, que fue Valle por tres, tres piezas cortas de Valle en Clán. Pero los dos posibles papeles que yo podía haber hecho, que eran las dos enteras de una de las piezas cortas, pues estaban ya preparadas para dos compañeras a las que quiero mucho, María Alfonso Arroso y Alicia Gut. Y yo, bueno, yo hice mi pruebecita y me dijeron, bueno, pues de todas maneras, vamos a contar contigo si se hace alguna otra cosa. Y al mismo tiempo, Pedro Álvarez Osorio preparaba El hombre que murió en la guerra. Y entonces ya me dio un papel. Y ahí empecé, empecé sobre todo haciendo teatro. Y ahí empezaste ya, hiciste muchas con el Centro Andaluz de Teatro. Bueno, sobre todo, no tantas como significativas. Porque, por ejemplo, a García Lorca, yo he hecho de él dos veces la Bernarda. Una con María Alfonso y otra con Margarita Lozano. He hecho el Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, que me contrató José Luis Gómez y que lo protagonizaba Héctor Alterio. Héctor Alterio, que eso giraste además por todas. Fue una obra que giró, un espectáculo que giró mucho. Muchísimo, hizo Soles Benedicto, exactamente. Hice La Yerma, maravillosa, para mi gusto, que dirigió Miguel Narro. O sea que realmente todo lo que se cocía en el Centro Andaluz de Teatro, yo estaba. ¿Estabas tú presente? Yo estaba, yo estaba. Y todavía en esa época estabas de profesora. Estaba de profesora dando clases, incluso cuando hiciste La Yerma en Madrid, que estuvo un mes, La Yerma estuvo en Madrid, en el Teatro Lara. En el Lara, en el Lara. Y tú, o sea... Bueno, pero yo tenía una cosa. Cogías el tren de la noche, el tren no, el autobús de noche para ir y hacía la función y volvía. Sí. Durante un mes. Sí, sí. O sea, luego no me digas que no te apasionaba tanto el teatro. No, no, sí me apasionaba. Pero yo lo que pasa es que debo ser de goma. ¿Por qué? Porque me estiro, me estiro mucho, me estiro mucho. Tú ves que estoy aquí ahora mismo tan a gusto en los palacios, estupendo. Pues porque ahora mismo estoy descansando tres o cuatro días. Pero si tuviera mañana una función, la haría perfectamente. Estoy muy acostumbrada a trabajar, Jesús. Yo no sé si es porque he tenido una vida muy intensa con mucha gente a mi alrededor, cinco hijos. Soy hija única, me llevé a mis padres a mi casa. Y yo le digo a la gente, digo, pero vamos, ¿cómo podéis decir que es muy tarde las ocho de la mañana? Si eso son unas horas buenísimas para empezar ya a trabajar. Sobre todo los periodistas que me dicen, mañana le hacemos la entrevista a usted, a la hora que usted quiera, a la hora que usted quiera. Y le digo a las nueve de la mañana, me dicen, ¿cómo? Tú lo dejaste claro el otro día. Pero siempre me quedo, siempre me quedo con ello. Tú lo dejaste claro el otro día cuando dijiste, soy muy trabajadora, muy puntual. Dijiste algo más de ti. Bueno, porque, vamos a ver, yo pienso, me ha tocado que me den el premio, vale. Y digo porque me ha tocado, porque eso no es una idea mía. Juan Diego, Juan Diego que tenía varios gollas, por supuesto. Y a veces hacía un trabajo maravilloso, pero había otro trabajo también muy maravilloso. Me decía, no María, este año no toca, no me toca, lo decía claramente. Vale. Entonces, la sensación esa de que me habían dado el premio en Almería, porque digo, bueno, me ha tocado. O sea, el primer año que hicieron la Academia de Cine de Andalucía, el año pasado se lo dieron a Antonio Bandera. Y este año me lo daban a mí, digo, bueno, probablemente porque yo soy como la más conocida, como la más popular. Pero yo voy a agradecer el premio, no lo voy a rechazar, porque eso me parece feo. Me parece un desprecio que no se debe de hacer a quien te concede un premio. Y además que, como dice el refrán, de bien nacido, ser agradecido. Pero yo tengo que pensar, para agradecer este premio, si me lo merezco y por qué me lo merezco. Y entonces pensé, pues creo que sí que me lo merezco. Yo tengo 40 años levantándome a las 7 de la mañana, dando clases en el instituto, haciendo funciones de teatro. A veces pidiendo permiso no retribuido como funcionaria para poder hacer alguna película, que fue como hice sola, que pedí un mes. La hicimos en 29 días. Y soy totalmente puntual, cumplo mis compromisos. Estoy a gusto trabajando, porque la verdad es que me gusta mucho trabajar. Y sobre todo, tengo una gran capacidad de aguante para los directores, que eso lo dije mirando a Benito Zambrano y a otros muchos, por supuesto, que no nombré. Pues creo que sí, creo que me he merecido premio. Pero luego cuando llega el momento, bueno, luego han venido muchas cosas, que luego hablaremos también de lo que ha significado Cuéntame y otras tantas, pero solas. El momento, el descubrimiento de solas, que te descubre a ti, a Carlos Álvarez, a Ana Fernández, y salieron todos, porque Antonio de Chén también ya hacía cosas, pero también salió de ahí. Juan Fernández, el momento de solas, ese guión que te llega a ti y que tú ves allí algo, no pensando en un Goya, claro. Pero yo me acuerdo cuando estaba ahí rodando la película, una noche que me diste a la radio, y me dijiste, este chico está muy interesado, sabe de lo que está haciendo, pero yo no sé si esto se va a estrenar. Eso me dijiste también una noche, que estabais rodando. ¿Y dónde llegó solas? Para nosotros fue una sorpresa extraordinaria. Primero porque se hizo con muchísimos, poquísimos medios, nada prácticamente. Segundo porque era una película, digamos, muy difícil, muy difícil de entender, tan es así que muchas veces la han derivado, como si fuera una película sobre el maltrato. No, por favor, no, por favor, no, pero bueno, yo me he intentado, he intentado explicar, bueno, vale, ya ha pasado, pero bueno, los que la han entendido son los que la han valorado más, sobre todo. Pero, y tercero, porque era algo tan insólito en el cine, desde el punto de vista de lo que es una aventura, una distracción bonita, un conflicto interesante. Yo le decía, me decía a mis alumnos, pero María, ¿tú qué película has hecho? ¿De qué va tu película? Y yo decía, pues, una madre de pueblo que va a la capital, en este caso es Sevilla, pero en fin, pasa desapercibida para que no se vea qué ciudad es, va a la capital a cuidar a su marido que está enfermo en el hospital. Y la hija, pues claro, que no tiene trabajo, pues tiene que buscar trabajo también y solamente lo encuentra de limpiadora. Y mis alumnos me decían, y eso merece la pena ver, sí. Entonces, claro, cuando la estábamos haciendo, yo sabía que tenía unos valores, tanto es así que cuando yo leí el guión dije, esto es buenísimo, pero buenísimo. Pero le dije a Benito, pero parece una película checoslovaca, de esas que ponen en los cine club, difíciles. De arte y ensayo, que decíamos. De arte y ensayo, exactamente. Yo decía lo de checoslovaca, porque como yo pertenecía a los cine club en la época, en que para ver una película que no fuera doblada y sin censura y no sé qué, había que ir a cine club. Yo vi montones de películas de esas, pues eso de Europa Central, que después no se ven normalmente, las alemanas casi nunca las vemos, nada más que en circunstancias muy especiales y tal y cual. Entonces, a mí me parecía que era una película de eso, de arte y ensayo. Por eso, claro. Entonces, se estrena la película y me dice el productor, Antonio Pérez, me dice, hemos hecho un peliculón, María, que lo sepa. Dijo, sí, de verdad, se estrenó en el cine avenida en Sevilla. De verdad, dice, ya verá, ya verá. Entonces, en ese momento, que estábamos en febrero, a principios de febrero, finales de enero, en ese momento estaban seleccionando las películas para ir a Berlín al festival que se hace ahora en febrero. Y había una película que había fallado, porque ya estaba seleccionada, pero no daba tiempo a montarla. Y dijeron, bueno, pues mira, vamos a mandar esta, que está bien. Sobre todo es una película un poco difícil y diferente de lo que normalmente se manda a Berlín. Vamos a mandarla. Y nos dieron el premio del público, con lo cual nos quedamos asombrados. Fue un exitazo extraordinario. Y el público allí vota y pone una papeleta en una urna con la película que le parece que es la mejor del festival. Y cuando terminó el festival, ya Ana Fernández y yo estábamos aquí, bueno, y Benito también, llamaron a Benito para que volviera a recoger el premio, porque había ganado el premio en Berlín. A partir de ganar el premio en Berlín, entonces ya en España vinimos, gracias a Dios, con una etiqueta de ganadora de premio. Y entonces ya la gente empezó a verla, 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 y cada vez gustó más. Esa es la verdad. Y después de contarnos esto y lo que ha sido Solas, y lo que es todavía, cuando se pone y donde se ve, y que le llegó hasta un premio de Tokio. Y además el único premio, el único premio, el único premio, no premio, porque premios tienes muchísimos, tienes todo, pero premios dotados. Bueno, ¿tú crees que en la vida es mejor tener suerte o talento? Bueno, pues yo creo que talento. Hombre, son dos cosas diferentes. Una persona que tenga suerte puede durarle un cierto tiempo, pero a la postre, si no tiene talento, es muy difícil que lo sostenga, lo que haya conseguido, cualquiera que sea. Pero una persona que tiene talento, también es verdad, que si no tiene carácter, si no es capaz de estar a las duras y a las maduras, si no es capaz de tener tesón en lo que está haciendo, tampoco le sirve el talento. Porque cuántos talentos hay que están enganchados a las diferentes adicciones, o que están pensando que ese pico de popularidad que han tenido en un momento determinado, porque la popularidad en un momento determinado se tiene muchísima y después ya no te acuerdas, no se acuerda la gente de ti, o se acuerdan poco, o ya está, o ya se te ha pasado el momento, no pasa nada. Entonces, es muy difícil la perseverancia, eso es lo más difícil. Decía Ginés García Valdés y Kitty Mamber, mis dos actores referentes de cuando yo empecé esa película Paso Doble, fue Kitty una de las protagonistas conmigo, y con Juan Diego, y con Antonieta Colomé, y con Fernando Rey, y con toda esa gente, la que me dijo, María, no te preocupes nunca de los premios, preocúpate siempre de tener trabajo, lo mejor es para un actor tener trabajo. Y Ginés García Millán me dijo, María, yo estoy el hombre de más suerte del mundo, porque estoy empalmando un trabajo con otro, pero luego ves tú que es un hombre serio, recto, formal, con cumplimiento de sus compromisos, totalmente abstemio, con un talentazo enorme, y claro, así lo llaman constantemente. Entonces, yo creo que es muy difícil. Bien, vamos a pasar unas escenas, ya digo, 35 películas son las que ha hecho ella, ella no recordaba que eran tantas, para pasar algunas escenas de películas suyas. Adelante. Madre, estoy muy asustada, ¿quién va a cuidar de usted si se queda? Una superiora pertenece a su convento, María. Veamos, San Mateo, capítulo sexto, versículo 25. Porque usted es un cabronazo que nos quería freír a tiros. Y yo teniéndola en mi casa a dormir, que podía haber matado. Tu chini, my grey, o su, ¿y todo esto se come? El gato se lava con la lengua, la vaca lava el ternero y el niño que no se lava se le pone cara de rana. Ahora tiene usted que decir, crack, crack, crack. Vamos, diga crack. Crack. ¡Va fuerte! Crack. Quema. Crack. La música Yo, hay alguna, alguna película, esa que se me ha visto al final en la carretera, no sé qué película La de Suspiros de España Ah, Suspiros de España y Portugal Creo que hay Suspiros de España y Portugal Que estoy esperando a la furgoneta que viene con todos los toreros Con todos los... Que ahí tuviste de pareja, era la madre de Juan Echanove ¿No? Sí, la madre portuguesa De Juan Echanove y era Rosa María Sarda Y Juan Luis Galeardo Y Juan Luis Galeardo que también Entre dos, vaya dos, Echanove y Galeardo Vaya dos Y la noche más larga era muy bonita Porque la noche más larga era la madre de Juan Echanove He sido madre de Juan Echanove Ya tres o cuatro veces Y en el abrazo No, en conversaciones con mamá Eras también la madre con Juan Echanove No, él decía que era su madre ¿Sabes cómo es Juan Echanove? ¿Te puedo contar una anécdota de... Por favor De conversaciones con mamá Era una función muy bonita Madre e hijo Pero bueno No voy a extenderme Había un momento En el segundo acto No cortábamos Pero había un... En fin Lo hacíamos de manera que Juan Hacía una especie de monólogo Mientras yo me cambiaba de ropa No pasa nada Entonces Había un momento En el segundo acto En que Juan evocaba Evocaba a su madre Que se supone que estaba ya Que había muerto Y tal y cual Y entonces Bailaba con su madre Mamá Venga Vamos a bailar Y bailábamos Tengo que decir Que yo tengo audífonos Porque estoy como una tapia Y los audífonos son tan heterodinos Y tan maravillosos Que me avisan Cuando se me está acabando la pila Porque son los más caros del mercado Y me dice Pila agotada Con la voz misma del GPS La misma voz La voz de la máquina Pues cuando estábamos bailando En escena Él recostaba un poquito así Su cabeza Sobre esto Y es tan buen actor Juan Echanove Que prácticamente Todos los días Se le caían las lágrimas Se emocionaba de verdad Y lloraba de verdad Y en ese momento Que se le cae la lágrima Oye Pila agotada Por poco me mata Esas cosas pasan en el teatro Esas cosas pasan en el teatro Yo tenía siempre mucho cuidado Pero se me había olvidado Sí, porque además tú has sido Lo dices tú Muy disciplinada Muy cuidadosa Cuidándote para dar lo mejor en escena Yo decía que era tu primera descubridora Pero no, fue tu primera fan La señora Pepa Cuando Cuenta la anécdota Cuando tú te das cuenta De que tú vales para esto Porque la señora Pepa Era la portera del colegio Sí Y en el colegio Hacíamos funciones de teatro De vez en cuando Sobre todo en mayo Ya cuando estaba terminándose el curso De lo que se llamaba La Galería Salesiana Los salesianos siempre han sido Muy, muy, muy fan del teatro Porque han comprendido Que era una manera estupenda De entretener a la gente Y tal y cual A los chicos Y ellos hacían funciones De tal manera Que las pudieran interpretar Todos Solo chicos O solo chicas Y bueno Porque los colegios No eran mixtos Entonces hacíamos una Que era Fabiola Según la novela famosa Del cardenal Weidman Y yo era la Esclava Sira Me llamaba Y era la esclava Que movía Entonces en un momento determinado Ya muy cerca Muy cerca Del filo Del escenario Un escenario Que era una cosa Pequeña de colegio Ya os lo podéis imaginar Vamos Yo estaba Y yo me estaba muriendo Y yo veía En la primera fila A la señora Pepa Llorando, llorando, llorando Como una magdalena Y cuando terminó la escena Echaron las cortinas Le dije a mis compañeras Si yo he conseguido Convencer a la señora Pepa De que me muero Es que soy una actriz fabulosa Y de ahí Eso nos permite hablar Precisamente Del trabajo del actor O en este caso De la actriz Porque tú lo has dicho Lo oíamos antes Si la gente Se ha creído Que yo soy Herminia Yo soy una gran actriz Si la gente se ha creído Que yo soy como Herminia Porque no tengo que ver Nada de nada de nada Y la mujer de solas También lo dijiste Si la gente se ha creído Que yo soy como ella No tiene nada que ver Si bien tú decías Pero conozco muy bien a No sé qué ¿Cómo se llamaba La mujer de solas? La madre Rosa Rosa Sí Yo te oí a ti una vez decir Yo conozco muy bien a esa mujer Conozco muy bien a esa mujer No eras esa mujer Con toda la formación Con todo lo que tú tenías No, pero es que soy muy observadora Yo soy muy observadora Me fijo muchísimo Muy curiosa también Eso es importante Entonces para mí fue Un timbre de gloria De verdad Desde el punto de vista De mi vanidad personal Que la gente le preguntara A Benito Zambrano Si esa señora de la película La había Era una señora de su pueblo A la que él había contratado Para hacer la película Eso era maravillosa Esa idea Que la gente pensara Que la señora de solas Era analfabeta O que no O que se había leído Y escribió muy poco O que no había salido nunca De su pueblo Más que en algún momento Eso Al hospital Y vuelta Sin más conocimiento Y hay una esfera Que le dice Precisamente Su hija Ana Fernández En este caso Y le dice Madre, esto no es el pueblo Aquí hay que Llamar Y llega a la cabina De teléfono Y no sabe Llamar por teléfono Con las cabinas Antiguas De echarle la monedita Y esa historia No sé qué Y no tiene eso A mí me pareció Una cosa tan extraordinaria Que yo hubiera Hubiera sido capaz De convencer a la gente Como ahora me pasa Con Herminia Que se creen Que yo soy Una abuela Maravillosa Y yo soy Un puerco Y piensan Hay que ver Hay que ver Si esta es así Esta Herminia ¿Cómo será Esta mujer Con sus nietos? ¿Y cómo Cómo es Pues no Pues yo soy una abuela Que coge a los nietos Los mete en el coche Y se los lleva a la playa Un día Y dice Vea ya Ya tenéis bastante Hasta el próximo Vamos a ver Vamos a ver Algunas escenas De ese Cuéntame Que cuántos capítulos Habéis hecho De Cuéntame No me acuerdo exactamente Pero son Cuatrocientos Ochenta y tanto Muy cerca de quinientos ya Vamos a poner Y hablamos ahora de Herminia Mis padres habían pasado Muchas estrecheces Mi abuela aún más Ahora era una mujer De mucho punto Y pocas palabras Es muy bonito Así que el niño Se va en un camión Y yo soy la última Que me entero No si soy Pero a la izquierda Mira hija Yo no me quiero meter en nada Pero tú no puedes seguir así Con tu marido Déjame Pero si es que llevas Demasiado tiempo Infadada Desde el día de Reyes Hace un mes Ya veremos Entonces queda ¿Para qué te rezo cada día? ¿Eh? ¿Y para qué voy a misa Todos los domingos? ¿Y luego me haces esto? Esto no tiene perdón de Dios ¿Eh? Ay señor Que dieron todo por ti El sabor Del primer beso Todos los sueños Que tú Podías cumplir Estaba Estaba yo Estaba yo Muchísimo más joven Ahora gordísima Ya estoy más Más bareadita Ya estoy un poquito mejor Estás más delgada Oye ¿Cómo llegas tú? Te han llamado de todo La abuela de España La abuela de España Mira Te voy a decir En este caso Cuál es mi orgullo Como abuela Vamos como actriz Como actriz Pues Que todo el mundo me dice Que me parezco a su abuela Fíjate Ay que es que usted Igual, igual, igual Que mi abuela Ay Y señoras mayores Me dicen Clavadita mi madre Clavadita mi madre Entonces Como lo que en filosofía Se llama El universal abuela Yo lo he captado Esa es la verdad Luego yo Yo debo de dar Una manera de ser Abuela Que corresponde A todas las abuelas Del mundo Sí Eso es lo que he conseguido Entonces eso es fantástico ¿Comprende? Porque claro Hombre Soy una abuela Sui generi Por ejemplo Soy una abuela Que es Bastante moderna De pensamiento Porque claro Si tenéis en cuenta Que en los primeros capítulos Ella ya ve Que su nieta La chica Que se llama Inés En esto Está tomando la píldora Anticonceptiva Si ella ve Por ejemplo Que unos y otros Que ahí tienen novios A porrillo Porque claro Tienen que inventar Las tramas No tienen más remedio Pero que viven Sin casarse Quiere decir Que no hay Una boda Por la iglesia No hay ahí Así como así Y tal y cual Y ella ve Que al mismo tiempo La familia Tiene sus más y sus menos Pero Desde el punto de vista Digamos De pensamiento Progresivo Progre Progresista La abuela Lo admite Perfectamente No admite En cambio Una conducta No moral O sea La abuela Lo que tiene muy claro Es que hay que portarse bien Eso es fundamental ¿Comprende? Entonces Si han pasado cosas malas Como que La nieta Una de las nietas Estuvo enganchada A la droga La Inés Como que el otro El niño El caslito Lo metieron en la cárcel En un momento determinado Como que hubo Eso Ella aguanta 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 Siempre Que haya algo Que es El Digamos La esencia De la familia Por la que ella lucha siempre Oye ¿Y cómo llegas tú A El Lidia? A Cuéntame ¿Cómo fue? Pues nada Yo Estaba haciendo La última función Que hice En esa época Con el CAT Con el Centro Andaluz de Teatro Fue Troianas En una versión preciosa De Seneca La vi La vi Que hizo Jorge Semprún Y Yo hacía la Ecuba Y hacía Roberto Quintana Agamenón Etcétera Ahí fuimos en Mérida A pelo Sin micrófono Que entonces Hacían la función En Mérida Con la voz natural Y Casualmente Alguien De la productora O fue a Mérida O me vio hacer la función Y habló con Tito Fernández Que era un director de cine A quien yo no conocía de nada Que había hecho películas Muy famosas Como No deseará El vecino del quinto Y no sé qué Aquellas películas Que se hacían Multitudinarias Y de buenas a primeras Me llamaron Una chica Que entonces Representaba Actores y actrices Y que yo no conocía Yo no tenía representante No tenía representante No, yo que iba a tener Para hacer la función Con el CAPA Que quería yo un representante Y me llamaban directamente Y me dijeron Te han llamado De una productora Para que hagas un papel En una serie Ah, vale ¿Cuánto tengo que ir? Mañana domingo Están recibiendo En el sitio De la productora A gente A quien Quieren hacerle el casting Sí Pero a mí no me hicieron casting Es decir Ana Duato Y Manol Y yo Fuimos las tres personas Nombradas Desde el principio Para hacer la serie Tenían el matrimonio Y la abuela Y entonces nos dedicamos Eso sí Los tres A intercambiar Situaciones Con chicos Rubios Morenos De todas clases Para que hicieran el hijo Pablo Rivero Fue el elegido Se suponía Que como En regla general En la familia Los chicos Se parecen a las madres Y las chicas Se parecen a los padres Y una chica morenita Que se pareciera A Manol Vimos mucho Y ya quedó constituido El núcleo Luego Teníamos que ver Qué niño Podía ser Carlitos Y en principio De los tres elegidos Que eran Manu Dios Que es el que hizo Luis Y el que hizo Josete Que era Santi Crespo Y Ricardo Gómez Que hizo Carlitos En principio El que luego hizo Luis Iba a ser Carlitos Porque teníamos Tenían sobre todo Los productores Un concepto de Carlitos Muy diferente De lo que luego hizo Ricardo Es decir Era un niño Delgadito Con gafita Perdón Con gafita Y Pero tenía menos gracia Y Tito Fernández Fue el que dijo No Tiene que ser Ricardo 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 Tenía siete años Y estaba haciendo En No me acuerdo Qué película era No, qué película no Era un musical Un musical Que me parece Que era El fantasma de la ópera Una vez famosa Y hacía una Una tafita Y lo eligieron Y claro Ricardo Mi niño Por Dios Con siete años Es que lo hemos criado A nuestros pechos Ricardo Ricardo Siempre que hablo de él No tengo más remedio Que ponerlo Por las nubes Porque Ricardo Tenía por supuesto Una profesora Una tutora Que era una chica maestra Infantil Que estaba con él Y le hacía Pasar todos los deberes Todas las cosas De su colegio Luego estudió Bachillerato En el instituto De Villalba En donde le dieron Un permiso especial Para poder hacer La serie Siempre que asistiera A todos los exámenes Y a todas las cosas Hizo el COU De letras clásicas puras Con latín y griego Y sacó la nota Más alta De la universidad De Madrid Ricardo Estudió dos años Dos años De universidad En literatura Comparada De países Anglosajones Inglés En este caso Y países latinos Inglés E italiano Pero claro Es que le llovían Los contratos No le faltaba El trabajo Le llovían Los contratos O sea que tú además Fuiste jurado Para elegir A los personajes Oye Ahora sigues trabajando Bueno ahora no paras Aunque te quejas a veces De que del cine No te llega Lo que tú esperabas Pero no paras Estás haciendo Recitales de poesía Lo último que hiciste De teatro fue El mago El abrazo El mago Terminó en febrero Del 20 Justamente unos días Antes de que nos encerraban Y ahora estás haciendo Unos recitales Estás haciendo Unos recitales Sobre la poesía mística Sobre Lorca Sobre Machado Sobre mujeres poetas Y yo le he pedido Le dije María ¿Por qué no te traes Algún poema De los que estás Leyendo en esos espectáculos? Y nos gustaría Que nos leyes Un poco de interpretación También Ya que tenemos A María Con nosotros He traído dos poemas Pero bueno El primero es uno De García Lorca Que es muy ligerito Que es simplemente Un romance El romance De la luna a luna Y que me gusta mucho Bueno es uno de ellos Por no hacernos Demasiada Y dice así Os lo voy a recitar La luna vino A la fragua Con su polizón De nardos El niño La mira Mira El niño La está mirando En el aire Conmovido Mueve la luna Sus brazos Y enseña Lúbrica Y pura Sus senos De duro estaño Oye luna 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 Si vinieran Los gitanos Harían con tu corazón Collares Y anillos blancos Niño Déjame Que baile Cuando vengan Los gitanos Te encontrarán Sobre el yunque Con los ojillos Cerrados Uy luna 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 Que ya siento Sus caballos Niño Déjame No pises Mi blancor Almidonado El jinete Se acercaba Tocando El tambor Del llano Dentro De la fragua El niño Tiene Los ojos Cerrados Por el olivar Venían Bronce Y sueño Los gitanos Las cabezas Levantadas Y los ojos Entornados Como canta La zumaya Como canta En el árbol Por el cielo Va la luna Con un niño De la mano Dentro De la fragua Lloran Dando gritos Los gitanos El aire La vela La vela El aire La está velando Bueno pues Esto Lo va haciendo Por teatros De toda España Islas Canarias Islas Baleares Y también podría venir A los Palacios Bueno porque Estoy acompañado También hay que decirlo Acompañada De un maravilloso Barítono Que entre poema Y poema Él interviene Con unas canciones Maravillosas Va muy bien Acompañado De un barítono De un pianista El otro día El sábado pasado Leíste Un poema Muy bonito Lo tengo aquí Se notaba Se notaba Que eres buena lectora Porque dijo Este poema Se le atribuye No está tan claro A Benedetti Bueno Sí Es que Yo lo encontré Como de Mario Benedetti Pero luego Leyendo Una serie de estudios Sobre las letras argentinas Surgió Que hay un poeta O había No lo sé Si vive Que se llama Guillermo Mallén Que vivía O que vive En la última ciudad De la Patagonia Ushuaia Que ya eso Es el fin del mundo Después ya no estaba Más que El estrés O Magallanes Y la Antártida Y Que había escrito Este poema En un momento De Digamos Necesidad De animarse Estaba triste O estaba deprimido O lo que fuera Pero fue tan famoso Que realmente La gente Alguien Se lo atribuyó A Mario Benedetti Y si Hoy en día Se supone Como se Se lee Y se dice Como de Mario Benedetti Bueno Ella Estuvo muy acertada Porque antes ha hablado De que la importancia Bueno No la importancia Sino Quizá la mayor Preocupación de un actor Y tú los has conocido Jóvenes Ya decía Antes que tú llegaste A esto con tus cotizaciones Pagadas todas Pero has conocido A muchos jóvenes Algunos muy buenos Con talento Que no Le falta trabajo Y tú le mandaste Un mensaje Muy bonito Hablando de trabajo Con ese poema Que nos vale Para la gente del teatro Y para todo el mundo Que está buscando Su lugar en el mundo Y dice así No te rindas Aún estás a tiempo De alcanzar Y comenzar De nuevo Aceptar tus sombras Enterrar tus miedos Liberar el lastre Retomar el vuelo No te rindas Que la vida es eso Continuar el viaje Perseguir tus sueños Destrapar el tiempo Correr los escombros Y destapar el cielo No te rindas Por favor No ceda Aunque el frío queme Aunque el medio muerda Aunque el sol Se esconda Y se calle el viento Aún hay fuego En tu alma Aún hay vida En tus sueños Porque la vida Es tuya Y tuyo También el deseo Porque lo has querido Y porque te quiero Porque existe El vino Y el amor Es cierto Porque no hay heridas Que no cure el tiempo Abrir las puertas Quitar los cerrojos Abandonar las murallas Que te protegieron Vivir la vida Y aceptar el reto Recuperar la risa Ensayar el canto Bajar la guardia Y extender las manos Desplegar las alas E intentar de nuevo Celebrar la vida Y retomar los cielos No te rindas Por favor No cedas Aunque el frío queme Aunque el miedo muerda Aunque el sol se ponga Y se calle el viento Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida En tus sueños Porque cada día Es un comienzo Porque esta es la hora Y el mejor momento Porque no estás sola Porque yo te quiero Y para terminar Podríamos seguir hablando Y vamos a hablar de la música Porque María es una gran melómana Y a mí me gusta mucho Hablar de música con ella Pero no a lugar No le vamos a dar a ustedes Tampoco más allá De un tiempo prudencial Pero sí me gustaría María Le dije María Vamos a los palacios Como bien sabes De allí es Romero Murube El gran Romero Murube Que fue escritor Poeta Director del Real Alcázar de Sevilla Precisamente García Lorca Cuando vino a la Semana Santa Lo acogió allí Dentro del Real Alcázar Y tiene un libro muy bonito Que creo que se está trabajando ahora El alcalde de Májez Que estará por aquí El concejal de Cultura Y de la Fundación Caja Rural de Utrera Creo que están ideando Publicarlo de nuevo Que es Pueblo Lejano Y termina con estas Con estas palabras Dijo por supuesto Mándamelo Y aquí está Entonces Hombre claro Con mucho gusto Es el final De vuestro pueblo O como lo vio el poeta Con mucho gusto Claro Porque Romero Murube Que había nacido aquí En los palacios En 1904 Y aquí tuvo su casa Que la A donde él venía Con la mayor ilusión A pesar de vivir en el Alcázar En Sevilla Para él La casa de los palacios Era lo mejor del mundo Eso estaba claro Y dice así Lejano No De acacia y sol De risa y ternura De azahar y estiércol De cal y matojo silvestre Agrio y dulcísimo A la vez Vivo Presencia perenne En la felicidad De mis ojos Cerrados y abiertos Con gozo inextinguible Sobre aquella vida Pobre y verdadera Sí Siempre Aquí En el tiempo Sin horas De la sangre Puntual Y fidelísimo Única rama De mi vivir Sin ocaso Ni cesteo En inmutable Y profundo Verdor Primaveral Hasta que Dios Se sirva A llamarnos En paz Y tranquilos Cuando Quiera Precioso Pues muchas gracias María Pero antes de Antes de terminar Vamos a invitar A cerrar el acto Al consejero De la fundación De la caja rural De Utrera Que también A través de la cultura Y a través de las sucursales Que tiene obviamente En los palacios Pues se está haciendo Causa en favor De la cultura Es Sergio Sierra Por favor Sergio Cuando quieras Buenas noches Buenas noches a todos Permitirme unas pequeñas palabras De agradecimiento Antes de terminar El compromiso Que la caja rural De Utrera Tiene con Con los palacios Comprende dos campos Esenciales Para nosotros Un campo Un campo es El esfuerzo Que hacemos Todos los Miembros del Consejo Rector Y los empleados De la caja Hoy aquí Representados Por el presidente Don Antonio Cerdera Del Castillo Y por el vicepresidente Don Rafael López Mena Y quien os habla Como os digo Es mucho el esfuerzo Que hacemos día a día Para seguir manteniendo La banca de cercanía Que siempre nos ha caracterizado Pero también hacemos Mucho esfuerzo En mantener Una obra social Que desarrollamos A través De la fundación Caja rural De Utrera Dentro de esa obra social Se encuadra El ciclo La palabra escena Pero nada de eso Tendría sentido Sin contar Con vuestra confianza Para con nuestros servicios Y con que Asistáis Y participéis En todos los actos Que venimos organizando Desde la fundación Gracias a todos Por vuestra asistencia Esta vez Hemos tenido El privilegio De contar Con la prestigiosa Actriz Doña María Galiana Muchas gracias María Gracias por Aceptar nuestra invitación De participar En este foro El teatro Se nos ha quedado pequeño Gracias a Jesús Vigorra Que siempre está Colaborando con nosotros En estos actos Y como siempre Hago un reconocimiento Muy especial Al Ayuntamiento De los Palacios Que es fundamental Su impulso Para que podamos Desarrollar Todo esto De lo que Os vengo hablando He podido He podido constatar De primera mano Que cualquier Propuesta Que tenga que ver Con la cultura Cuente inmediatamente Con la intención De vuestro concejal De cultura Don Manuel Carvajal Y así Y así lo he podido vivir Que para cualquier cosa Que suponga El fomento De la cultura Para con sus vecinos Siempre Nos tiende la mano Pero nos gustaría Pedirle al Ayuntamiento Una última cosa Y es que nos gustaría Que este acto Lo cerrará El alcalde Don Juan Manuel Valle Chacón A quien cedo La palabra Muchas gracias Y contad con nosotros Buenas noches A todas y a todos Buenas noches Jesús María En primer lugar Bueno pues Agradeceros La asistencia A este foro cultural De la palabra escena Organizado por la Caja Rural de Utrera Y con el que Nosotros colaboramos Para mí no hay Que no hay más Que palabras De agradecimiento A la Caja Rural De Utrera Por muchos motivos Uno que es el más simple Pero que Lo engloba todo Y es por tratar bien Al pueblo de los palacios Y Villafranca Desde que aterrizó aquí Caja Rural de Utrera Se ha implicado de lleno En distintas actividades Pero la que Bueno Enmarca su filosofía Y lógicamente El objeto De su negocio Pues Han demostrado Con creces Que son un grupo Cooperativo Y que no miran Como cualquier banco El beneficio Sino que a través De su obra social De su obra cultural Y de su implicación Pues por filosofía Devuelven una parte De su beneficio A la sociedad Con esa aportación A la cultura Y eso pues Para mí hace que Siempre me implique De lleno En todas las actividades Que organizan En nuestro pueblo En las que nos piden La colaboración Del ayuntamiento Se lo comentaba Anta Jesús Y a María También Que en estos tiempos En los que Nuestros mayores Pues vienen reivindicando Con una voz firme Y alta Y además necesitan Del apoyo De los medios De comunicación De las administraciones Que la banca Humanice El trato A nuestros mayores En esta época De la transformación Digital Y la que se enfrían Las relaciones Con las personas Y los mayores Necesitan Por circunstancias Evidentes Y conocidas por todos Pues de ese trato humano Pues son muchos Los vecinos De nuestro pueblo Los que me dicen Que la caja rural De Utrera Sigue manteniendo Esa filosofía Para con nuestros mayores Y vayan desde aquí Pues mi agradecimiento Por mantener eso Que los mayores En toda España Vienen reivindicando Y que es tan humano Y tan sencillo De comprender Y en este sentido Bueno pues La otra muestra De agradecimiento Es por colaborar Con nuestro pueblo Y por traer Pues Iniciativas De este tipo Que nos ayudan A enriquecer La amplia oferta Cultural Del pueblo De los palacios Y Villafranca Nuestro pueblo Tenemos la suerte De contar con Una vida enorme En el ámbito cultural En todas sus manifestaciones Y bueno pues A través de los actos Que se organizan Con el foro cultural De la caja rural De Utrera Pues en los últimos años Pues hemos contribuido A ampliar Y a darle Una calidad enorme A esa A esa oferta Lo decía antes Jesús Cuando empezaba Y con su magnífica Conducción de la entrevista Como siempre Y como el grandísimo Profesional que es El año pasado Teníamos a María Dueña Estas navidades También teníamos Un concierto Extraordinario En nuestra parroquia mayor Y bueno pues Ahora con María A la que le agradezco Que esté aquí Le agradezco Que sea un ejemplo Y que haya puesto En valor El que es una Grandísima trabajadora Eso es muy importante A mí me sorprende Con 87 años La vitalidad El ratito Que hemos compartido antes Y la memoria magnífica Acordarse de las rutas Para todas las representaciones Teatrales Los recitales De poesía La verdad que Además Haberte convertido En En una persona Que a través De 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 la Serie Cuéntame Pues te has colado En todas las casas De España Con eso Que lo representas Seas o no así Pero lo representas Magníficamente Y desde luego No hay más que verte Para comprender Que eres una buena persona Y que después De 87 años de vida Tenga Ese espíritu Esa vitalidad Yo creo que Es digno Para decirte Que eres un ejemplo A seguir Y que ojalá No sigas deleitando Tantísimos años Como hasta ahora Porque Es un placer Yo tengo una escena grabada De la película Zola Que me dejó marcado Me dejó marcado Y me maravilló Como tantísimos españoles De Con la humanidad Con la que lo hacía Pero yo creo que Tantísimas otras escenas A través de la serie Cuéntame Hoy hemos disfrutado Se nos ha hecho muy amena La entrevista Hemos disfrutado Yo creo Además El silencio del público Que ha estado muy atento Habéis llevado los dos De una manera extraordinaria Esta Esta hora Hora y algo Que al pueblo De los Palacios de Villafranca Pues nos ha llegado Al corazón Así que muchas gracias Por estar aquí María Muchas gracias Por estar aquí otra vez Jesús Espero que además Disfrute de nuestros tomates Espero que De nuestro bombón colorado Pues Te ayude a A probar La magnífica gastronomía En los productos De la huerta de Sevilla Que tenemos En los Palacios de Villafranca Muchas gracias A todas y a todos Bueno Y para que tengas un recuerdo De este momento Te pido que me acompañes Aquí si puedes Te vamos a dar una placa Para que lleves Al pueblo de los Palacios de Villafranca En el corazón Y dice El excelentísimo Ayuntamiento De los Palacios de Villafranca A doña María Galeana Por ser una mujer valiente Y deleitarnos Con su magnífico talento Artístico En nuestro teatro municipal A 11 de febrero De 2023 Muchas gracias Gracias a todos Dice Dice No van a venir Mira Todo lleno Lupe Sala